El respeto a los jueces a la labor judicial es esencial en cualquier Estado democrático que realmente lo sea, en el que prevalezca el respeto a las leyes y, sobre todo, que se respete la independencia judicial, la imparcialidad judicial, cosa que en España, a mi juicio, no se da, no se produce, desgraciadamente, desde una perspectiva de análisis político. En ese sentido, por supuesto, los jueces son expertos en leyes, saben desarrollar su trabajo con efectividad, con rigor, con profundidad y sus sentencias están motivadas, justificadas, razonadas, basadas en hechos, en pruebas y muy bien argumentadas. Por lo tanto, es verdad que en algunos casos pueden ser recurridas, pero siempre hay que respetar la labor de los jueces y no simplemente defender a los jueces si sus sentencias están de acuerdo con lo que algunos políticos piensan y si está en desacuerdo la sentencia judicial, entonces decir que es algo negativo. El voto en las elecciones europeas es muy importante porque, diríamos, ahí todos los votos son útiles en el sentido de que van a estar presentes esos votos en el Parlamento Europeo, que al final, con sus votaciones, con sus reuniones, asambleas, etcétera, con, diríamos, el análisis de los tipos de decisiones políticas que se pueden tomar, pues refleja los intereses políticos de los ciudadanos de los países que componen la Unión Europea. Por lo tanto, es importante que haya unas políticas democráticas avanzadas que piensen, por ejemplo, en el desarrollo económico y social de los distintos estados que componen la Unión Europea y, sobre todo, que se defiendan más los derechos humanos, que se defiendan más los derechos individuales de las personas, el derecho a una economía solidaria, sostenible, justa, igual para todos y, sobre todo, que se defienda más a las capas sociales más débiles, con más ayudas económicas, a los jubilados, etcétera. La Comisión Europea tiene una labor fundamental, diríamos, en la ordenación de determinadas cuestiones que afectan a la vida política y social de Europa, de los países que componen la Unión Europea, que son 27 países, y esto se refleja en los discursos de los políticos de todos los países porque están convencidos de la importancia de la Comisión Europea y, realmente, es de esa forma. En cualquier caso, diríamos que lo que se consigue con la Unión Europea es tener más fuerza como organismo supranacional que representa los intereses de todos los ciudadanos europeos y hace también que, a nivel económico, Europa sea más considerada en todo el mundo, sea más valorada y que pueda también tener un mayor peso en el ámbito internacional, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, a nivel social, y todo eso refuerza los ideales también de libertad, de igualdad, de fraternidad, de la Unión Europea, similares a los de la Revolución Francesa. 80 aniversario del día D. Realmente, pues efectivamente, desde el 6 de junio del año 1944 ya han transcurrido 80 años y hay que recordar a los héroes de ese día que desembarcaron en Europa, en las playas de Normandía, para conseguir que, diríamos, el imperio nazi, el tercer Reich, desapareciera de la historia y desapareciera de Europa, cosa que se logró a cabo de un año y pico después, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, a principios ya de mayo del año 1945. Y todo esto, pues supone un hito a conmemorar. Fue la mayor operación un naval de desembarco realizada en la historia, hasta ahora, y todo eso, pues hay que, diríamos, celebrarlo en el sentido de que supuso la liberación de Europa, la libertad para todos los europeos, y eso es algo realmente extraordinario y grandioso. Y, por supuesto, reconocer la labor de los héroes que todavía están vivos. 600 millones de hablantes en español. Es una cifra enorme que representa que una gran parte del mundo habla español. Y también hay que decir que, por supuesto, el idioma predominante en todo el mundo es el inglés, que hablan aproximadamente 1.350 millones de almas. En todo caso, diríamos que el español está entre los tres o cuatro idiomas principales del planeta, que ya es mucho decir. Y esto también supone que la producción escrita en español, pues de novelas, ensayos, tratados de todo tipo, artículos, cuentos, teatro, etc., pues es realmente esa producción inmensa. Y eso también supone que, pues hay unos lazos culturales, una comunicación cultural entre Hispanoamérica y España que es algo prodigioso, porque muchos libros producidos y editados o publicados en España se pueden leer en Hispanoamérica y viceversa, sobre todo si pensamos en países como México, Argentina, etc. La citación judicial de la esposa del presidente Pedro Sánchez ha sorprendido al Partido Socialista Obrero Español, al propio Pedro Sánchez, y en general a, pues, a algunos partidos políticos, en general a la clase política española, pero no es algo novedoso porque hay unos tiempos judiciales y hay que respetarlos. En ese sentido, no hay ninguna norma escrita que diga que un juez que está investigando a la esposa de un presidente del gobierno de un país no pueda citarla judicialmente, por ejemplo, como es el caso que nos ocupa para el 5 de julio, para que dé explicaciones a una serie de preguntas en un proceso de investigación sobre un presunto tráfico de influencias, etc. Cuando el juez lo considera, pues tiene que dar esa citación y, por supuesto, partiendo de la presunción de inocencia. En cualquier caso, hay que respetar el trabajo del juez y darle todo el apoyo posible para que investigue. La estupidez humana puede llegar a ser infinita. Es triste tener que decir este tipo de cosas, pero es la realidad. Ya el propio Erasmo de Rotterdam escribió El ojo de la locura en su tiempo, estamos hablando de principios del siglo XVI criticando las estupideces de personas en el mundo y ha habido otros grandes científicos, pensadores, como es el caso de Einstein, que también habló de la estupidez humana en sus libros, en sus obras. Es algo que existe, desgraciadamente, aunque también es cierto que la mayor parte de las personas son inteligentes, son racionales, son prudentes, etc., pero siempre hay una parte de las personas que dicen estupideces, piensan estupideces o simplemente no piensan, no razonan, no argumentan correctamente, etc. Eso es habitual, lamentablemente, pero también hay que pensar en positivo y considerar que sí es verdad que hay otras muchas personas que sí razonan, que analizan las cosas en proporción, etc. ¿Qué es lo que se trata?